Venga, muchas chicas, ¿dónde está? Venga esa perrita. Vamos, búscala. Vamos chicas, muy bien esa perrita. Hola, soy el grupo de psicológico de la Guardia Civil. Estoy trabajando aquí con la perrita Luna. Tiene 5 añitos y es directora de explosivos. Estamos aquí en la Copa América de Vela, para la ciudad de todos, aquí en Barcelona. Y bueno, hoy estoy haciendo aquí un servicio con acompañamiento de los cedas. Y ha hecho un ejercicio la perrita y ha estado bastante bien. Espero que os guste. Vamos chicas. Eso es. Vamos chicas. Búscalo. Vamos Luna, aquí. Luna, guía. Venga esa perrita. Esa perrita buena. Búscalo, ¿dónde está? Sí señora. Venga, búscalo. Eso es. Luna, aquí. Vamos chicas. Venga, búscalo. Búscalo. ¿Dónde está? Muy buena esa perrita. Muy buena esa perrita. Muy bien chica. Muy bien. Abla, abla, abla. Vamos gorda. Ahí va. Qué buena esa perrita. Bien chica buena. Muy bien, goro. Muy bien. Ay, qué bien. Muy buena esa perrita. Muy bien, que te tomo. Muy bien gorda. Sí, esa perrita buena. Muy bien chica. Muy bien. Tira buena. Tira tuya. Tira, tira, tira. Qué es tuya esa perrita. Tira, tira, tira. Muy bueno. Muy bien chica. Muy bien. Vamos que nos vamos. Muy bien gorda. Eso es. Luna buena. Tira. 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 Tira.